¡Qué alegría, qué diversión! La cumbre de la risa con los mejores y más aplaudidos humoristas del norte argentino. La cumbre de la risa parte 7. Tucumanos for Export. Capuchón González con su amigo Tapita. El oficial gordillo. Quilly Flores. Lunes 23, sábado 28 de septiembre en el Teatro Alberti. Con tu entrada te regalamos el DVD número 1 de la colección.